Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Interruptor aquí en VIAX. Seguimos disfrutando de nuestra semana de escritores como escribo. Y ahí en nuestra mesa está una de las... No, no es una, es la escritora de nuestra generación. El año 2014 se ganó nada menos que el premio Roberto Golaño. Escribe con una factura inmejorable. Un talento impresionante. Y lo mejor de todo es que es una mujer que se ha hecho a sí misma. Así que démosle un gran aplauso a Paulina Flau. Paulina. Bueno, te contaba antes de comenzar esta entrevista que yo estoy muy nervioso porque tengo mucha presión de parte del equipo de El Interruptor porque no puedo arruinar esta entrevista. Nunca había visto tantas fanáticas de estos cabros y estos cabros saben lo que leen. Estos cabros que arman estos paneles, que son ultra inteligentes. Así que solo para molestarlo, ¿cuál sería la peor presentación que yo podría hacer? La más ofensiva. Onda, si tuviéramos que inventarla, ¿cachai? Es decir como... Primero decir como qué bonita es. Es muy bonita. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, sí. Eso sería... ¿Qué pasa cuando leí eso en las entrevistas? Al principio, no sé, como que me parecía un poco gracioso incluso. Después ya como que fue repitiéndose, repitiéndose. Y ahí fue como ya, tengo que armar un discurso porque es como que están desviando en el fondo la atención. No sé si no es como el patriarcado operando para desviar la atención, pero evidentemente... Yo creo que el patriarcado operando... Claro, pero como que no son tan conscientes los periodistas tampoco. Ahora, yo soy gay, así que es como otra piro, ¿cómo lo agachai? Claro, también depende de quién lo dice. Hay una muy buena, uno de los buenos artículos que escribieron de ti es de MQLTV, que dice... Paulina Flores, Capricornio. Sí, sí, me encantó. Es increíble. Oye, bueno, primero, en ese mismo artículo de MQLTV parte diciendo que tú eres buena para fumar. Sí. ¿Y sabés qué? Yo creo que el crear y el pucho es un matrimonio súper indivisible y es como la mejor manera de meditar y autodiarse al mismo tiempo. Sí, o sea, es como terrible igual porque hace como mal, así como mata, digamos, pero para mí es... No sé, creo que uno va haciendo también como ciertos ritos para como... Se va firmando de cosas cuando llega el momento de escribir y el cigarro para mí es una de esas. Como que no puedo escribir si no estoy fumando. Es como un tuto. Sí, es como un lugar donde tú estás seguro. Como yo me armo un lugar donde estoy segura para escribir. Eso implica que esté como en cierto lugar, como con mi cigarro, como con mi café, en cierto horario, como en el fondo me armo como este lugar seguro donde yo puedo escribir. ¿En cierto horario? ¿Cuál es tu horario? O sea, tiene que ver, mi horario en general tiene que ver con las otras pruebas que hago, pero es como de la una y media a las siete y media de la tarde. Perfecto. Oye, a todo esto, está tan emocionado. Viste, ya metí las patas porque no dije que tu libro, que es precioso. Qué vergüenza. Son nueve relatos realmente impresionantes. Es una literatura que han calificado como de intimista. Yo la encuentro que es muy como... Tiene un tono medio magnolia, si yo le pudiera como expresarle a la gente. Y la verdad es que las reflexiones que hace son impresionantes. Para que la gente lo compre y para que sepa, bueno, la gente que lee sabe. A ver, me dices que respecto de tus otras pegas, entonces, ¿puedes escribir cuándo? Yo, bueno, soy muy estricta y como bien estructurada. Entonces, me hago como un tipo horario de lunes a viernes. Escribir como de las una y media hasta las siete de la tarde. ¡Guau! Te mandas de unas maratones más o menos. Sí, o sea, por lo menos cuatro veces al día. O sea, cuatro veces a la semana. Ojalá cinco. Es bastante. ¿Tú crees que podría ya haber alcanzado una calidad literaria como la de que los críticos que están vueltos locos hubiera escrito quizás menos, pero más inspirada? ¿O crees que el sudar es...? Sí, no, para mí es sangre. Así como totalmente trabajo. O sea, yo cada vez que empiezo a escribir pongo work de Britney Spears, así como... ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué excelente! Como concentración. Lo mismo que escuché yo en el gimnasio cuando hago sentadía. Oye, ¿qué pasa entonces cuando tú hay un día que sabés que te tenés que enfrentar a estas siete horas o seis horas de escribir y no tenés ganas porque estás cansada, porque no sé, no te has alimentado bien y las energías están bajas? ¿Cómo...? Claro. Bueno, ahí depende. Hay varias opciones. Como una es, bueno, sentarse e intentarlo, que puede funcionar. ¿Funciona o no? A veces sí, a veces no. Es como que no hay una fórmula en realidad. Yo igual, ponte tú, estoy, no sé, de la una y media a las siete de la tarde y escribo, no sé, menos de mil palabras, que es como menos de una página. Tampoco es tanto. Estoy como un poco releyendo, como... Tú decís que te cuesta escribir, eso a mí me llama la atención. ¿Qué es lo que es que te cuesta escribir? Es una mezcla de cosas. A veces que yo creo que no soy una persona que tenga como talento, así como... Pero, por favor, disculpa, el mundo está vuelto loco y no está vuelto loco por nada. Alejandro Sambra, uno de los mejores nombres, lo escriben de él en Entertainment Weekly y le ponen una A de calificación y tú estás como en esa línea. Tú eres the real shit, baby. Own it. No sé, pero me refiero que no es como que... así como que llega a mi mente como una frase hecha. Es como que llega una idea y yo la trabajo, digamos, y... Como que siempre como que me consideré muy creativa, pero como podría haber hecho cualquier cosa, como de ser publicista hasta, no sé. Pero cuando decís como, esto me está costando, ¿es porque no tenís ritmo? Porque tú volví a leer y no hay ritmo, volví a leer y te parece mediocre, volví a leer y... Sí, lo que pasa es que, mira, para mí escribir es como que, no sé, yo tengo algo en la cabeza, algo que atrapé en algún momento. Después lo veí y no es nada, ¿cachai? Es como solo es una idea. Entonces, traspasar esa idea a tu computador es muy heavy y de hecho no es algo que uno alcance, como que ese traspaso no es algo que funcione ni siquiera como en ese libro, ¿cachai? Y eso que te cuesta de traspasar la idea al computador es porque está el crítico, que lo vamos a hablar mucho esta semana, es porque el crítico está ahí hablándote, diciéndote... Es que en este libro Ponte Tú no fue así porque es mi primer libro y también porque, claro, no tenía esa experiencia, quizás ahora sí, pero espero que no igual... ¡Qué buen tema! ¿Qué pasa una vez que la crítica te abre, pero así su corazón, todo el mundo dice que erige increíble, me acabas de contar que... ¿se puede contar que el libro se va a publicar en afuera? Sí, sí, en septiembre, ahora en septiembre se publica. ¿Firmaste con seis barral y se va a publicar en...? En España, México, Colombia y Argentina. ¡Qué entretenido! Y están viendo unas traducciones en Holanda, Estados Unidos. ¡Guau, qué choro! Bueno, ¿qué pasa después de que tienes un éxito, de que lo que tú haces, tu trabajo, tus 10.000 horas de sacarte la cresta resultan y ahora tenés que volver a sentarte a escribir? ¿Cómo lidiás con ese éxito y con el susto no volver a repetirlo? ¿Cómo vamos ahí? O sea, como hay dos respuestas. Uno es como mucho miedo, como miedo a la exposición yo creo más. Es como que a mí eso me cuesta un poco, como estar expuesta a esto mismo, no sé. Es como estar acá, aquí está en terreno a mí, en terreno fan está acá, así que tranquila. Sí, genial. Fue como, te juro que ayer estaba así, pero vi todas las entrevistas como para interpretarte. Todos nerviosos, entonces, para la... Sí. Pero, ¿miedo a la exposición en qué sentido? ¿A exponerte a qué? A cualquier, como que me vean. No sé, yo como que ni siquiera me saco selfies, ¿cachai? Como que no... como que me da miedo todo, tengo como una especie de pánico. Entonces... Mira, pero esto es... esto es más íntimo que una selfie. Claro, claro. Esto es como una selfie glorificada. Para ficción. Ya, ok. Sin embargo, y esta es otra pregunta que le he hecho tanto a Alberto como a Gabriel. Cuando uno se saca la cresta para decirle a la gente, oye, estoy trabajando en esta idea y esta idea quiero que la publiquen y quiero que la lea todo el mundo, eso es ser narcisista. Claro. Uno puede decir es creer en uno también. Quizás no es narcisista, pero es creer en uno. Pero no necesitamos ser narcisistas para creer en uno, porque ¿quién va a creer en uno si uno es como ahí, como... tengo defectos. ¿Cachai lo que voy, no? Sí. O sea, yo creo que es... son dos cosas. Creer en uno y también ser como muy ambicioso también. Como que creo que la ambic... como que creo que... como que uno cree en uno, pero también ambiciona más. Como que creo que ahí está la otra patita. ¿Y tú podrías decir como en televisión, yo soy ambiciosa? Sí, soy ambiciosa, sí. ¿Y tú crees que es bien visto en nuestra sociedad hoy en día? No, no, para nada. ¿Y cómo ponía entonces el puño en la mesa para decir como, ¿sabes qué? Voy a ser ambiciosa. Porque soy buena. Como que eso es como, no sé, como ahora me preguntáis como, ¿tenéis miedo del próximo libro? Como, tampoco, porque en el fondo, en este libro me fue bien, pero como que yo siento que es justo. ¿Cachai? Como que siento que me fue bien porque trabajé mucho, como que me lo merezco. Como que me merezco todo lo que ha pasado. Como que no tengo como un complejo con eso. Entonces en el próximo libro como que si trabajo lo mismo y, no sé, no me voy como... Solo para la gente que en este minuto está diciendo como que es soberbia, hay que contar de que tú te sacaste la cresta, de que tú estudiaste con puras becas. Tú incluso hablas de que tuviste una beca para limpiar microondas, donde te pagaban 15 lucas, donde finalmente tú mandaste tu manuscrito a las editoriales todo el tiempo y te lo rechazaban. Y cualquier persona se podría haber sentido extranjera al sistema y tú estuviste ahí, ahí, ahí. Vamos primero con... Ah, bueno, justamente, pues tú dices que este es un libro concebido con suor y lágrimas. Trabajaste como garzona también. Sí, como garzona. ¿Siempre estas pegas que hacía era pensando en que el libro se iba a publicar? No, es que igual yo era más chica, me parece que yo vivía sola y estudiaba y en el fondo me mantenía y tenía esta peca de garzona y nada, igual agradecía también. Para mí las becas, tener las becas fue como genial, así como... Pero una presión, no es como las becas, no es como un regalo buena onda, tenés que estudiar, tenés que ir más que el resto. Exacto, claro. Sí, pero igual soy matea en ese sentido también, como que sí, o sea, con las materias que me interesaban. Después fue, no sé, cuando ya quise en el fondo como... Como dije ya, ir por el camino a la literatura como que yo lo veo como un, no sé, como un apostolado. Ahí como que dije, igual no puedo seguir trabajando en garzona y en el sentido de que también estudiaba, necesitaba como tiempo. Como como... Para escribir, eso es lo fundamental, tener mucho tiempo para escribir y también tener como tiempo extra para perderlo. Así como solo para ver series, para ver películas, para leer. Yo salgo a trotar y como que mientras troto se me ocurre de muchas ideas. Tiempo para dormir mal y después en la mañana no tener que levantarse a trabajar, así como duramente, ¿cachai? Como tener insomnio. Como para alimentar el pozo de las ideas, para poder renderear, como dijimos el otro día. Sí, sí, todo eso. Y ahí como que se me quedó a costular un fondo como de la cultura, o sea, un fondo del libro. Y me lo gané. Y ahí como que estuve sin trabajar un año y pues en el fondo como empezar a escribir ya de manera más como... Sin trabajar de garzona. Sin trabajar de garzona. Solamente con la universidad y como... ¿En qué momento te diste cuenta de que la literatura iba a ser tu camino? ¿Tenís como ese momento eureka que te acordáis? O sea, es que yo fui muy barça en realidad porque como que yo dije ya voy a ser escritora y no había escrito nada. Así como, no sé, entré en la universidad y muy como intuitivamente estudié literatura. Como que yo no era una persona que leía tanto. Ya, eso me llama la atención. Y tú decís que tus papás no son intelectuales en el libro. ¿Tus papás lees libros? Sí, o sea, mi mamá, mi papá... ¿Qué libros lees tu mamá? De todo, como... Porque para contarte, mis viejos son ratones de biblioteca, pero mi viejo lee John Grisham, Best Seller, mis hermanas leen Bridget Jones, mi mamá lee Harold Royce, novelas calentonas. Entonces, ¿les gusta el ejercicio intelectual de leer y quedarse callado? Y tú entras a mi casa y estás acá una subida desacostado. Ya, son así. Sí, pero no sé, lee como de Isabel Allende hasta todo. ¿Pero leen cosas difíciles, ponte tú? Yo le paso, de repente. ¿Y te las reciben viendo, no? Y le encanta, sí. Y de hecho, de repente como que... No sé, me pasó que le pasé un libro de Philip Roth, pastoral americana, a mi mamá. Y como que quedó así como... Oh, qué heavy. Esto es como literatura, me dijo. Y justo ese año iban a darle el premio, o sea, el premio nacional a Isabel Allende. Me dijo, no, no se lo tienes que dar. Qué exquisito. Como que cambió su... Qué exquisito. Y no, en mi casa son Isabel Allende Allende Allende. Y me encanta igual que disfruten de los bestsellers. Además que también está bien porque es como mi mamá trabaja caleta, o sea, tiene una vida dura. Tampoco va a leer, ¿cachai? Pastoral americana todos los días y... Absolutamente. Ya, entonces tú, finalmente, no habías leído... ¿Qué cosa habías leído igual? Me gustaba mucho, no sé, Camis, Frank Kafka. Ah, ya. Como... Pero tampoco era como... Lo que pasa es que yo llegué a la U y tenía compañeros que leían a Anton Chekhov en inglés, o sea, a Shakespeare en inglés, en el colegio, o leían, no sé, las dos hermanas de Anton Chekhov. Y yo como que no tenía ese bagaje cultural, como que tuve que hacérmelo un poco. O sea, muy encantada de hacerlo, pero no lo tenía. ¿Y tiene un beneficio eso, como de entrar como con el canvas totalmente en blanco? Se sufre un poco igual. ¿En qué sentido? Porque tenés que esforzarte mucho, como... Como que tus compañeros son como common online, leí o Shakespeare. No son así, pero se sacan puro siete, o sea, no se sacan siete, pero tienen muy buenas notas y uno al principio no tiene tan buenas notas, ¿cachai? Como que tenés que esforzarte el doble. De hecho, yo tenía una talla con un compañero así, bueno, sé. Compañero X se sacó un siete y decía, ah, no, pero no vale, porque él viene de tal colegio. ¿Cachai? Como... Del fondo como que tenés que... Y en mi caso, bueno, yo terminé como... Porque soy muy matea, como yéndome bien, pero también vi compañeros que se retiraron de la carrera porque simplemente no pudieron, porque uno como que entra es como con un desnivel muy grande en ese sentido. Ya, y en esta carrera súper compleja, sin haber sido muy lectora, ¿qué es lo que sucede que tú decís, ¿sabes qué? La literatura es lo mío. No, me encanté, fue como, no sé, tampoco puedo explicarlo, fue como un amor a primera vista, nomás. Fue como, leímos tragedia griega y fue como, oh, genial. Y después como... ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Mi favorita? Leímos la Iglesia, leímos la Iglesia, la Odisea, leímos, no sé, teníamos unos seminarios de lectura, yo leía a Fogg, en el Rey y la Furia, no sé, fue como... ¿Y la primera vez que escribiste un cuento lo hiciste por alguna tarea especial o fue porque tú dijiste, sé que quiero escribir un cuento, ¿cómo fue tu primera escritura? Lo que pasa es que eso, mira, yo, bueno, vivía con unos compañeros, vivíamos en Junioa y en Villafrey, con amigos y habían otros amigos también, y ellos eran mayores, que ellos tenían como 25 por ahí. ¡Qué horror! O sea, eran mayores que yo, eran mayores que yo, tenían 20, no sé, yo tengo 27 ahora. Y ellos escribían, ¿cachai? Y ellos se quedaban, no iban a la universidad, se quedaban escribiendo toda la mañana y después se mandaban los textos y se los criticaban y lo conversaban y como que yo los miraba y decía, oh, qué genial, así como, yo quiero hacer esto. Quiero ser de ahí. Sí, yo también quiero hacerlo y un poco como, eso fue, así como que me gustó mucho ese romanticismo de como dejar todo de lado y también como esa disciplina de como, no es como escribir y voy a salir a curarme, sino voy a escribir, voy a escribir toda la mañana y voy a sufrir y no sé, como que me gustó eso y... Y eso como de un cenáculo también, ¿no? Sí. Como de tener gente que hace lo mismo que tú. Y además como gente que eran tus amigos, gente a la que querí y que te quiere y que te respeta donde hay cariño. Tuviste tu momento de abejita de Blind Vellon entonces, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Un poco así? La literatura y la gente que escribía se transformó un poco en algo en lo cual pertenecer. Sí, sí, de todas maneras. Y la literatura también, tiene algo medio mal, uno se vuelve un poco intolerante de repente, después cuando sale de la U como que eso se acaba, pero de todas maneras. ¿Cómo es eso de intolerante? Como que, no sé, ya no podía hablar de nada más que no sea de literatura o de libros o como que, la gente te parece tonta, ¿cachai? Como, ¿cachai? Pero son cosas de liza. ¿Y se pasa eso? Sí. ¿La gente tonta te empieza a parecer inteligente? No, pero uno empieza a respetarla. Ok. Sí, sí, pasa. No, y además que yo, no sé, pasa algo muy especial porque yo vivía sola y, no sé, estos compañeros todos venían de región, entonces también todos teníamos carencia, digamos, entonces nos apañábamos mucho, nos ayudábamos mucho, era como todo muy bueno. Excelente. Bueno, entonces estos amigos mayores se transforman en una influencia en el sentido que te muestran y te dicen, mira, esto es lo interesante de escribir, pero el momento en el que tú dices como ya, aquí yo renuncio a ser mesera, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la gota, esa viñeta? Claro. ¿Cuál es? Fue ahí, fue como, no sé, fue como... Deja, te trato mal y dijiste, no quiero... Claro, no, pero es que tampoco es que quisiera ser garzona, nunca, como... No, lo sé, lo tengo claro, pero es como, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí, no, fue como, cachar que puedo usar el cerebro también, como que uno cree, como que uno tiene mucho miedo de que no va a resultar, de que es como que ser escritor, es como no tener trabajo, etcétera, etcétera. O sea, pero no sé, yo creo que de eso se trata también, como que yo consigo mi, como mi vida, como ir, no, como haciendo un camino único, como no que me pasen más cartas, sino que deshaciéndome de cartas, ¿cachai? Como no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer... Como no hacer el magíster en la universidad, no estudiar la pedagogía, no seguir... Como quedar como un poco sin nada, ¿cachai? Como solo me puedo aferrar a esto, a la escritura, y pucha, si no me da bien, como... Muero, pero si me va bien, bueno, lo va a valer, ¿cachai? Como... Ahora... Ese fue mi juego. Cuando yo leí esta... Cuando tú mencionas esta metáfora del juego de cartas, cuando justamente te comparas con estos que se van para afuera y es como mientras mis amigos viajaban, yo decidí como ser garzona y escribir, ¿cachai? Como... Pero, ¿sabís qué? Esa es justamente la receta del éxito, hacer una sola cosa y hacerla bien, ¿cachai? Porque mientras tus amigos ponían las horas en los viajes, en los mágister, en trabajar, tú estás poniendo todas tus horas acá. Y creo que finalmente ese es el secreto de la vida, dedicarse a una sola cosa. Claro. O sea, claro, es una forma de verlo. De repente también, no sé, como... A mí me funciona así, quizás hay gente... O sea, hay otros escritores... Bueno, esa gente no va a escribir... Para escribir un libro así, para escribir un libro que tiene a todo el canal vuelto loco, es porque te dedicaste solo a escribir el libro. Si finalmente cuando yo me acuesto en mi cama porque necesito conmocionarme o escaparme y pesco tu libro, yo espero que te hayáis dedicado mucho a ese libro, ¿cachai? ¿Me entendías lo que vos? Y es bonito escuchar cuando una persona se dedica a eso. Bueno, tú dices que eres desadaptada. ¿Qué es ser desadaptado y crees que se puede ser artista y no desadaptado? Desadaptado en el sentido como de... No ser tan... Desadaptado en el sentido de no aceptar como... No sé, yo creo que tengo problemas con la autoridad, por ejemplo. Como que no puedo tener jefes. Como que tengo un jefe encima y es como que se me paran los pelos. No puedo tener eso. Como que siempre... Quizás soy muy dictatorial, no más, no sé. Pero como que no puedo trabajar también como jerárquicamente. O sea, no te viste trabajando, por ejemplo, en una biblioteca. Trabajé en biblioteca. Y lo pasaste mal porque teníais jefe. Pero es que son como... Claro. No es el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo. Pero me pasaba que sí, pues. Que era como obvio en una biblioteca donde es muy amable. O sea, al lado de un restaurante, una biblioteca, un lugar donde es muy amable el trato. Pero aún así, con una niña que era como muy simpática. Como que no lo soporto nomás. Como que no puedo estar ahí. Y sientes que... Bueno, vamos a hacer una pausa comercial porque no creo que la respuesta quede en la mitad. Me quedan un montón de cosas que preguntarte. Desde cómo es tu pieza, cómo es tu computadora, qué es lo que vas a hacer más adelante. Así que no se despeguen de nuestra sintonía. Y mientras estamos en esta pausa comercial, los invito a comentar el programa el día de hoy con hashtag El Interruptor. Volvemos enseguida.